Chicos, hola, estoy muy feliz, Dios Dios, que canciones más emotivas, creo que lo voy a bajar un poquito más Por el polvo de esperanza y magia Por ser... A ver, todo buenas noticias, todo flama Ahora, no sé si se escuche eco Porque ya se ha puesto cosas, pero Sí siento que hay un poco más, un poquito más de eco Pero creo que son mínimos detalles Y no sé si me escuchan bien Ya puedo, ya puedo gritar, ya puedo decir lo que se me dé la gana Ya puedo decir pendejadas, ya puedo putear a todos ¡Oh! Eso siempre quise hacer ¡Putearlos a todos! Pero bueno, no, canal cristiano, ¿ok? Este es un canal cristiano Estamos en contra de las drogas, de la violencia Y a favor de Jesucristo y el amor YouTube desmonetizado No te preocupes, este año voy a recuperar esa monetización ¡Youtube! ¡Me estás escuchando! ¡Aquí! ¡Yo! ¡En Twitch! ¡Te me vas a ir a la... Bueno, este es un directo un poco de joda Solo era para presumirles que ya Ya estoy Estoy aquí asentado y Pero se me ocurrió hacer algo No sé Voy a ver qué pasa Porque ya contraté a un editor Entonces quiero ver cómo hace esto Editor, no pondrás esta parte Vamos a meternos a Discord Y vamos a hablar por el chat Pero la regla es muy sencilla Me van a contar en qué anime les gustaría vivir Aquí estoy yo, como pueden ver Los que quieran participar se pueden meter aquí en Mega General Puedo arrastrarlos aquí para hablar ¿Para qué es lo del ASMR? Es un canal puerco A ver, eh ¿Cómo que un canal puerco? A ver, tú miras gentaes No te hagas putaku Yo sé, yo te he visto Yo te he visto que andas publicando Hay mamadas en el... ¿Se llama este canal? Eh... Sé, ni sé cuánto Tú comentas primerito Tus mamadas, tus gentaes, tus... Y el ASMR es cristiano, men Solo son voces, nada más Voy a pausar la música Porque obviamente no puedo Pero poner música copyright Solo por esta vez Solo por esta vez Para ver qué sucede Eh, Rayo ¿Verdad? Hola Hola Me dejan bien ¿Me escuchas? Hola, verga Sí Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo, pues sí Eh... ¿Cómo es tu verdadero nombre? ¿Y qué edad tienes? Gabriel Ya ¿Qué edad tienes? Oh, no quiere decir ciudad Dime, eres ilegal, ¿verdad? No te preocupes La ONU no está aquí No sé por qué Pero al momento de que te escuché Pensé que eras mujer No sé por qué ¿No te han dicho eso? No No sé Pero te confundí Que pensé que eras una loli Casi te profano Bueno, eh Dejemos eso de lado Eh... Dime Vamos a la pregunta Eh... ¿En qué anime te gustaría Establecerte o Digamos Vivir en la... Si fuera real? Ay, pues eso está complicado ¿Sí? Nanda Tsunotaisa Nanda Tsunotaisa Ya... ¿Y quién... ¿Quién quiere ser en sí? ¿El protagonista principal o algún otro personaje? Quiero ser muy lioda Ya... ¿Por qué? ¿Por qué es Chuck Norris y a la verga? ¿Qué? O sea, verga, ya me... Ya quedé mal A ver, te pregunto si es que es porque es el puto amo en la serie o... ¿Por qué razón? Es el personaje principal Eso lo sé, pero eh... ¿Sólo porque es personaje principal? No, pues es que... Los... Los... Personajes que más me gustan es... Él Y Iván O sea, que... No es porque... Eh... Te guste... ¿Cómo es que se llama? Elizabeth Sí ¿No es por ella? No Ah, dijiste lo jueves pasadito No, en serio Prefiero a la bruja Ah, la virga O sea, que te dieras de madrazos con... Sí, con el que tiene el mostacho ese Ah, sí Perdón, es que... Escanor, escanor Escanor, sí, verdad, perdón Estoy un poco desactualizado Entonces, me olvido de los nombres rápidos Pero... ¿Tú crees que puedes ganarle? Porque... El man es... Está mamadísimo Tú sí quisieses estar en un anime en la vida real ¿Cuál quisieses? ¿Cuál anime quisieses? Poco no pico Que verga ¿Ves que el man me deja en visto? Men, me dejas en visto ¿Qué sabe? Ni mi novia me deja así ¿Algún saludo para alguien? Para el di... Para... ¿Para? ¿Para quién? No, se cortó, maldición Para... Oye Para... Para uno que está en el grupo que se llama Diablo Es el mejor Es el que me cae más bien Ya, de una Entonces, Diablo, si ves esto Mejor Darás un beso de tu parte después en los comentarios Bellito Hello ¿Hola? Otra vez me dejan en... Amor, ¿estás viendo porno? Sí, estoy viendo porno Pero no el porno que tú piensas El porno de Chinokun Ah Hello Ah, Rodrigo ¿Por qué me dejas en visto, men? ¿Por qué? Mentira Mentira Sí Sí O sea, yo te dije Hola, papi No me contestas Bueno, men ¿Qué cuentas? ¿Qué dicen las waifus? Nada Soy el administrador de algo Ay Es que eres muy famoso, ¿verdad? Ya me estás humillando, ¿no? Claro ¿Sabes qué? Yo no seré famoso, pero... Tengo el amor de ella Y tú no Bueno, ya dejemos de joterías A ver Vamos al grano Dime ¿Qué anime te gustaría Ser el protagonista? Se llama... Overlock Horror Así Ah, ya No sé No sé si soy yo O si son ustedes Pero yo escucho distorsionado ¿Y por qué? ¿Por qué? Me supongo que quieres ser el protagonista, ¿verdad? Ah ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no entiendo por qué la razón ¿Por qué no ser, yo qué sé? Eh ¿Cómo es que se llama? Alevedo, creo que es ¿Por qué no ser chica? Disculpe Yo creo que me vi unos tres capítulos Y lo que avance a ver es que el man solo viajaba y nada más Yo no vi mucha suculencia Bueno, bueno, también Tienes que verlo todo para entender Pero, a ver, yo entendí que el anime era puro hentai No que me vienen como amadas No, no No sé, ¿por qué no ser el protagonista de un H? ¿No te acuerdas que es un H? ¿En serio? Y eres suscriptor del canal Sí, 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 sí Pero No es mi tipo Ah, o sea, que no te gusta violar Eres un hombre cristiano, eh Te mereces Así es, así es Yo rezo Rezo todos los días No, mentira O sea, que yo estoy ahí Como también como 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 semidios O que Me Me rezas o nada Tú me rezas a mí Y lo sabes Vete, vete Me decepcionas, perro O sea, algunos Tengo que acostumbrarme Porque no soy bueno No soy bueno expresándome Con los memes Pero yo creo que si lo hacemos De vez en cuando no pierdo nada, ¿verdad? Quiero Quiero ver cómo me Quiero Quiero ser Por lo menos un momento de Para ver qué pecs Y el casco Ahí lo busco O sea, si ven O sea, me cuesta Me cuesta un poco Procesar el meme Pero algunas Sí las entiendo O sea, las que más entiendo Son las que son de doble sentido O sea, es que Ay, cuando hace mierda No es necesario explicarlo Este está Este sí lo entendí Pero qué verga El de arriba es puto Este sí lo caché Qué verga Pobre Jesús A ver, esto No lo entiendo Esto sí lo entiendo Pero qué mierda Parece Una orgía No, es que soy malo Tengo que Tengo que procesar todo Cuando ibas con zapatos De rueditas En la escuela Tony ¿De dónde vino eso? Sí, eso sí Entendí esa referencia Porque yo sí usaba Esos zapatos Para presumir Y o sea Me dice Mejor no les cuento La historia Porque me decían Que era gay Uno tú mira la letra Que veo un rival Ah, se babó Normal Fantasmas Saquen dos hojas ¿Qué? No, si ven Esto sí no entiendo A ver, tú ¿Ustedes lo entienden? ¿Este? Chino Con lo de las dos hojas Es porque es cuando Van a hacer exámenes Ah, no mames Ah, la verga Será un duelo a muerte Con cuchillos ¿Te imaginas, perro? O sea, en el futuro Va a ser eso O sea, yo ya me veo aquí En realidad virtual Utilizando Lentes de realidad virtual O sea, todo A lo mamadísimo Verga, así es el futuro, papu Contándole a mis amigos Que me gané El iPhone 5 XS más Creo que es, ¿verdad? No, ¿qué? ¿Qué? Gané 5 y... Ah Yo contándole a mis amigos Que me gané 5 iPhones X Un PC Gamer Y un auto Y una cita con la Laura A 5 kilómetros de distancia Y todo mientras miraba porno Bien sucio Ese verga es mi ídolo a la verga Ese soy yo No entiendo ¡Ah, ya le caché! ¡Qué verga! ¿Qué es esto? ¿Todavía quieres continuar? Soy un chico, ¿sabes? Y le pone continuar ¡Qué verga! No, creo que eso está ahí, ¿eh? Creo que lo vamos a dejar hasta aquí, perros Amor, ¿estás viendo porno? ¡Ah! 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 ¡Ah!